Bueno, pues aquí me veis, subido en la Kawasaki Vulcan S, esta custom de gama media con un motor de 600 centímetros cúbicos, un motor bicilíndrico, 650 centímetros cúbicos, que ofrece una potencia de 60 caballos. Hace no mucho tiempo una moto de 60 caballos de 600 era una moto deportiva. En este caso tenemos un motor lleno, sobre todo abajo, y medio régimen. La verdad es que es toda una gozada poder conducir este bicilíndrico porque es toda suavidad. La verdad es que, como veis, la posición de conducción es custom total, se llega perfectamente al suelo, es una moto muy ágil en orden de marcha y, como veis, la posición, piernas adelantadas, también las manos. Y una cosa que ofrece esta Kawasaki Vulcan S es la posibilidad de reglaje de la sextilidad. Tiene tres posiciones para bien adelantarlo, ahora está en la posición media, bien adelantarlo o bien retrasarlo para que se adecue más a nuestra estatura y a nuestro gusto a la hora de conducir. Esto en cuanto a la ergonomía, que, como veis, ya os digo, es una posición bastante cómoda, bastante natural, como veis, con el tronco erguido, como es habitual, por otra parte, en las custom. Ahora vamos a bajar de la moto. Como digo, se nota el peso. La verdad es que se maneja muy bien en parado. Y el comportamiento también ayuda al comportamiento dinámico, porque es una moto muy fácil. Es una moto que entra en curvas de forma, la verdad es que, bastante suave, bastante fácil, como digo. Hay que tener en cuenta, porque se tumba con bastante facilidad, como he dicho, hay que tener en cuenta la altura de los estribos al suelo, porque roza con facilidad si hacemos unas inclinadas importantes. Así que, ojo sobre todo, además, en las curvas rápidas, que es donde nos puede asustar un poquito más. Contamos con un disco de freno, solamente un disco de freno, pero suficientemente potente para parar esta moto. Lo que resalta también, junto a este freno delantero de disco, es el trasero. Y en cuanto a la parte ciclo, como veis, el amortiguador característico, que está en una posición casi horizontal, y que cuenta con violetas para hacer un comportamiento más suave, con un poco también de regulación de precarga en siete posiciones. Una horquilla convencional delante, que absorbe también los baches y absorbe perfectamente las irregularidades del terreno, para un comportamiento impecable de esta Vulcan 6,5. En cuanto al motor, ya os he dicho, un 6,5 bicilíndrico, que ofrece una respuesta muy suave desde abajo. A partir de 2.000 vueltas ya tenemos bastante par disponible, lo que hace que nos veamos circulando, incluso en sexta velocidad, a 3.000 vueltas, en una conducción completamente relajada y dulce. Pero eso sí, si aceleramos, hay una respuesta contundente en la zona media, hasta subir a las 9.500 vueltas que estira este bicilíndrico, ofreciéndonos unas prestaciones, la verdad, para esta Vulcan 6,5, como ya dijimos, de la clase media de las Custom, muy acertada y yo diría que óptima, porque no se necesita correr más, estaríamos ya hablando de sexta velocidad a 9.500 vueltas, en torno a los 180-200 km hora, que son velocidades, como sabéis, ilegales. Así que no os invito a ninguno de vosotros, os invito a que no probéis esa velocidad máxima de la Kawasaki. En fin, amigos, aquí estáis viendo una línea muy acertada, bajo mi punto de vista, con estas, veis este fileteado en rojo, que va también a lo largo de las llantas, adornando también la parte trasera, el guardabarros delantero y le confieren un aspecto, bueno, pues de lo que es, y además, para ser una Custom, una moto cortita, una moto, pues como veis, muy cuidadas las líneas, esta colocación del amortiguador trasero ha permitido meter el escape por abajo, como veis, y que vaya en consonancia con toda la línea de la moto, y bueno, pues poco más os puedo contar, que en el sistema también de inyección cuenta con un cuerpo de doble mariposa para que la respuesta del acelerador sea más suave. Bueno, ahora os voy a mostrar el cuadro de mandos, fijaos, pequeñito, compacto, pero con toda la información que necesitamos cuando pilotemos esta Kawasaki Vulcan S. Fijaos, nivel de combustible, por cierto, para un tanque de 14 litros de capacidad, lo que nos permite recorrer grandes distancias. Aquí tenemos el cuenta vueltas analógico, hasta la zona roja de 9.500 vueltas, que el motor estira más hasta esa zona, indicador de testigo de ABS, indicador de motor, y aquí tenemos marcha engranada, el reloj y el cuenta kilómetros, que con este botoncito podemos acceder a los parciales, parcial A, parcial B, consumo, consumo instantáneo y rango que tenemos, ahora está apagado el motor, pero nos marca aquí el rango que tenemos hasta que, de kilómetros hasta el siguiente repostaje. Temperatura de motor, y con esto aquí tenemos también las luces de intermitencia, indicador también cuando llevamos la reconectada, y con esto para poner y resetear los parciales a cero. Resumiendo, que tenemos toda la información en este pequeño cuadro, información muy útil del cuenta vueltas y también de todos los otros parámetros cuando estemos a los mandos de esta Kawasaki Vulcan S. Bueno, pues casi os he contado todo de esta Vulcan S, solamente se me ha quedado el asiento, un asiento cómodo, un asiento ergonómico, pensado también para el pasajero con sus correspondientes estribos, y en fin, esto es lo que os puedo contar de esta Kawasaki Vulcan S, una moto custom, pero que se adecua a cualquier tipo de conducción para cualquiera de vosotros. Podéis ir tranquilamente de paseo, podéis buscar un poquito las cosquillas hasta Vulcan, y os va a responder de forma fantástica.